¿Qué tal familias? Bienvenidos a tu canal de Bienestar Financiero. Hoy traemos el video más esperado en el canal. ¿Qué realmente está pasando en AO? ¿Si desbloquearían las cuentas? ¿Será que así se puede trabajar ahora normalmente, retirar, depositar y seguir generando ganancias dentro de esta plataforma? ¿O es una total mentira, engaño y es simplemente una cortina de humo para dar más tiempo y generar confianza en algunos inversores para irse con mayor capital? Te invito a que te quedes, te suscribas y actives la campana de YouTube para que siempre estés informado de todos los nuevos videos que estamos subiendo a tu canal de Bienestar Financiero. Invitarte también a nuestra comunidad en Telegram como Bienestar Financiero donde estamos trabajando en equipo, estamos subiendo contenido de alto valor, pruebas de pago, páginas de minería en la nube que estamos trabajando, criptomonedas y mucho más. Así que sin perder más tiempo, vamos a ver qué realmente está pasando con AO. El día ayer ocurrió una noticia dentro de AO que todas las cuentas que se encontraban congeladas, los saldos en las cuentas de nuestros balances que se encontraban congelados, fueron descongelados. La noticia que salió fue esta, la siguiente. Estimado usuario, se ha resuelto el problema de interrupción de fondos provocada por el titular de la sucursal Argentina. Perdón por los diversos efectos adversos causados por la plataforma AO. El incidente se ha resuelto adecuadamente después de la consulta de la Junta Directiva de AO. No hemos asociado con éxito como socio estratégico, toma nota acá, de Ian Toque Guales. Próxima plataforma por la que los retiros solo emite la colección de billeteras cripto. Por favor, infórmense unos a otros. Aquí un punto importante que mencionaron dentro de esta noticia. Y es que ellos han hecho una asociación estratégica con Ian Toque. Y ahora, ¿qué es Ian Toque? Ian Toque es un monedero donde nosotros podemos albergar nuestras criptomonedas, podemos enviar criptomonedas y que funciona bajo la red de Tron, de TRC20. Las comisiones dentro de esa plataforma las cobra en TRC20. Pero Ian Toque es una plataforma seria, confiable. ¿Realmente se puede hacer algún retiro allí o no se puede hacer algún retiro? Vamos a irnos ahora a Telegram. Acá donde, en este grupo de AO, ellos publicaron la información con referente a lo que ha venido sucediendo. También vamos a leer acá un poco, vamos a irnos donde comenzó la noticia. Ok, vamos a empezar. Acá dice que pasó, se desbloquearon las cuentas. Ahora que la investigación del gobierno ha terminado, su cuenta ha sido desbloqueada. Ellos, acá dice, aquí están todas las billeteras donde puedes retirar. Supuestamente, todas estas billeteras que aparecen dentro de esta imagen, nosotros podemos retirar dentro de AO. Pero el mensaje, vuelvo a recargar el mensaje, dice que ellos hicieron una asociación estratégica con Ian Toque. Ian Toque. Entonces, cualquiera que posee esta billetera, dice acá, puede retirar dinero de la billetera, es más rápido que el retiro de la tarjeta bancaria. Acá nos muestran en una imagen, cómo hacemos el retiro dentro de ella. Uno te baja la parte de retirar, luego vas a colocar el monto, le da la opción de, perdón, elige la red. Entonces, colocas el monto y le das a la opción de retirar, te va a salir un mensaje como este que dice, estimado usuario, su cantidad de retiro es grande y necesitas verificar su información. Le damos confirmar y nos va a enviar a esto. Acá nos va a decir que copiemos el link. Ahora, una vez que se copie ese link, ¿qué pasa? Nosotros debemos de tener descargada, y aquí es donde viene el problema, nuestra billetera de Ian Toque y haber creado allí una cartera para poder recibir allí las monedas y poderlas enviar. El problema de esta plataforma de Ian Toque es la siguiente. Uno, no es una plataforma seria o confiable en la cual nosotros podamos abelgar nuestras criptomonedas. Lo segundo, vamos a seguir viendo estas imágenes. Luego que descargue Ian Toque, tú debes irte al buscador, pegar el enlace que copiaste allá y luego te va a salir algo así como esto, donde tú le das Aceptar. Pero mira lo que dice acá. Tú vas a aceptar las condiciones de AO y de la plataforma Ian Toque. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos a vincular tu cuenta con AO pueden acceder a tus datos, pueden acceder a tu cuenta, pueden acceder a tu saldo. Ian Toque también puede acceder a tu información donde la descargaste, ya sea en tu computadora, tablet, teléfono. En pocas palabras chicos, no veo y no recomiendo esta nueva forma de retiro dentro de AO. Sigo manteniendo la hipótesis de que AO es SCAN, de que AO es una plataforma que ya cayó, que simplemente está dando más tiempo para que más personas sigan confiando, creyendo y puedan tener depositada para irse con el mayor capital posible. A nosotros darle Aceptar allí, vamos a permitirles a ellos de que puedan acceder a nuestra información, cosa que es bastante grave, porque ellos no dejaron las mismas condiciones de retiro. Acá salían antes que podían retirar por Mercado Pago, a los que estaban en Argentina o en otros países, o USDT Bitcoin, podían retirar y podían retirar a tu billetera de Binance, de True Wallet, normalmente. Pero, ¿qué está sucediendo ahora? Ayudarle acá a ingresar el monto, me va a enviar esa otra información que les mostré en las imágenes y que debo de agregar eso ahí en Tokio. Personalmente, mi persona de bienestar financiero no va a hacer ninguna de estos trámites. Ya para mí creo, creo que esta plataforma es SCAN y que de algún momento u otro se va a terminar de desaparecer. Mi recomendación, mi sugerencia es invitarlo antes que investigue. Que si desean asumir el riesgo para retirar sus balances dentro de AO, háganlo con responsabilidad, con cautela, con precaución, con investigación, para que luego, más adelante, no tengan de qué arrepentirse. Hasta ahora, chicos, esta plataforma decidió descongelar los saldos, pero cambió las condiciones de retiro, cosa que no es bastante serio y puede ser de muchísima, muchísima desconfianza. Así que este video es para informarles de que a pesar de los cambios que han surgido, mi recomendación puede ser, sigan esperando. No hagan ninguna inversión, no asocien sus cuentas a ninguna plataforma de IAN Tokio. No es recomendable. Lo otro es, esperen a ver qué va a suceder. Si surge algún cambio que pueda realmente favorecer a los clientes de AO, entonces estaremos informando dentro de esta comunidad de bienestar financiero. Que Dios te bendiga, éxitos, bendiciones, feliz día a todos.